Vamos a reaccionar La batalla, nuestra batalla Elemental Pepe Grillo vs. Asesino y de toque Yo creo que nos hicieron Oye Pepe Grillo Yo creo que nos masacran Vamos a ver la batalla Elemental Pepe Grillo De toque asesino Gente les pongo contexto ¿Saben por qué se dio esta batalla? ¿Por qué? Porque en el 2018 Nosotros fuimos en la final Entonces Red Bull nos llevó a Lola Palusa Y estuvimos batallando Contra asesinos de toque Si de verdad pasó cabrón Y siempre había querido ver esta batalla Como hueones que batallamos Con asesinos de toque Que hueá hermano No puede ser hermano Mira hay un efecto bandera Hermano miren aquí está Vamos a esperar a que Pepe Grillo vuelva del baño De hecho esa vez me llevé a mi hermano Yo he tenido un invitado Yo estaba pololeando en ese tiempo Y dije ya hueón Con esta loca quizás yo termine Pero mi hermano va a ser para siempre Y llevé a la oficina Tuve con la oficina en Lola Palusa Ese día conocí a Juane Brígido Si hermano Es la verdadera trilogía Pepe Grillo Elemental ¿Y quién puede ser el tercero y el menor? Ya hueón que se asegura el menor Que se escoge al toque Hacia Messi No vamos Elemental Pepe Grillo el menor Ya gente Vamos a revisar Bueno esto es un resumen Dura tres minutos Tampoco es como tanto Si queréis podemos revisar la versión long Pero yo no 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 Gente vamos a revisar No pero asesino es Están poniéndose el parche No 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 Me refiero a que cuando va Caminándose Como que tiene compasión de repente Si Sabe como ocupar su Tiene compasión De hecho puta nunca lo he contado Ni nada Es que nunca he hablado de esto Siempre he querido reaccionarlo Que puta primero hicimos una conversación Antes del show ¿Te acordáis? No Que dijimos No hueón Como que no te acordáis Y me acuerdo que dijimos Ya cabrón esto es un espectáculo Que la gente grite Que lo disfrute Me acuerdo que Bueno me acuerdo dos hueás Que asesino dijo eso Que Que nos tiráramos y todo Pero que disfrutáramos Y antes de que empezara la batalla Era doble tempo O no sé si antes de que empezara la batalla Pero en un momento Yo en doble tempo Y el de toque se acerca Y dice Guacho yo no parto Soy malísimo En doble tempo Sabes que nunca Se me va a olvidar Bueno era como Bueno es mi ídolo Pero en ese tiempo Uno lo tiene así como Super mega ídolo Y hueón Mi ídolo Campeón mundial De Red Bull Diciéndome que es malo Para el doble tempo Pero hermano Para el pico hermano Y me dice Guacho soy malísimo Para el doble tempo Y la pista sonando Ta 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 La gente Ya gente Saben que no somos una música basura Representando 40 años de cultura Yeah Yeah Claro He perdido También he ganado Y me estoy hablando De Pepe Grillo Prime Y de cosas que han pasado Yo no tiro tallas No me gusta ser pesado Me gustan las batallas Dejadlo a todo al lado Yeah Queren batalla Empezaron poniendo la instrucia Tranquilo asesino Yo te traje la hipotenusa Me metió batalla Y no pone excusa La final de la Red Bull Es a quien lo la palupa Yeah Hola preparada Pepe Tirando la libreta Ojo Ojo De toque De toque No toma Te de nilo De repente Le lleva un te de tilo Y te toca así Pero si te dije Te dije Concho de tu mano Me pegué fuerte Me excedí Me excedí Yo Me excedí Le traje la hipotenusa ¿Cómo? Le traje la hipotenusa Del fritel Le traje la hipotenusa Es que lo dije Por el teorema hermano En mi mente Se iba a entender Caleta Nadie cachó Todos iban a saber La hipotenusa Julio que le traje la hipotenusa Oh Que rima con lo la palusa Hipotenusa Hipotenusa No podía decirnos Hay excusa No sé Se abusa La hipotenusa Los premios musa Cuando presenté El John Cister Tiré la de los premios musa Los zapatos de la musa Pero aquí está la hipotenusa Que lo describa Quiero despedirme Con los chilenos Mano arriba Te veo elemental Hice insignificante Y tú eres el asesino Yo soy quien vas a matarte Bienvenido Compadre de Argentina Que pasa Junior Playboy Yo quito de piscina Cuando me muera Voy a decirle a mi nieto Que le di que Se rima el asesino Y le di que Junior Playboy Yo quito de piscina A de toque A de toque Era lo otro Era Nunca voy a Junior Playboy Nunca voy a Junior Playboy No ¡Huevón! No era Junior Playboy El ojito de piscina Era el reptiliano humano Que sacaba el perrito Oh, huevón La caí Oh, huevón No, era una mierda Yo me era mal Perdí la final Me sacaba la chucha Me sacaba la chucha La argentina ¡Soltamos rima! ¡Fuera la hueá! ¡Huevón! Jurando toda la vida Que era Junior Playboy Mala huevón Toda la vida Pensando que yo cagara ¿Cuál era el teléfono? ¡El fritanga! ¡El fritanga! ¡El fritanga! ¡Junior Playboy! ¡Kitty, vamos! ¡Eventá el culiao! ¡Huevón! Nunca haya reaccionado a esta hueá Y ahora me doy cuenta De lo mal que lo hice Lo hacemos bien Y más encima sale el resumen Como de La hipotenusa ¿Por qué hizo este video? ¡Me odia! ¿Por qué hizo este video? ¡Me odia! ¡Pero fue tan buena la rima Que te quedaste picado! ¡Oh, hermano! Se ya moviste la mea cara, hermano De hecho, en los comentarios dicen El Pepe que rió todo Elemental, córrete Que están rapiando Por una juega así, hermano Pepe Grillo La mochila de 40 kilos Una vez me metí en el agua La mochila de 40 kilos Pepe Grillo versus todos Le rompiste el corazón al fritanga ¡Oh, a ese sí no me tiraron arriba! Esa vez yo fui con la polera De parle y pum En ese tiempo Había caletas de marcas así de ropa Que querían trabajar conmigo Y yo me fui en la de No, güey, voy a usar las poleras de mi grupo No sacamos más temas No sacamos más poleras ¡Pésima decisión! ¡Buena la rima que te quedaste picado! ¡Oh, pues mira que le hiciste algo así! ¡Oh, oye! Él te dijo que era cool Pero yo te dije que se te veía coolero Así que mira lo que tiene en esta zona 33 El número de sus neuronas ¡Oh! Pero ese por el tiempo Ni siquiera él se lo cree Por eso que no tiene nivel Por eso estos campeones Nunca se inscriben a la de Yo creo que la gente Yo me gusta la inscriben a la de Juan Cielo de México Los de Argentina Ya, güey, el evento Pone de bueno Una, una y otra vez A ver, te toque, decime ¿Cuántas copas tenés? Sí, te veo ¡El campeón mundial, güeyón! ¡El campeón! ¡Vola, hermano! La manía de las perras Me perdona No era digno, hermano Muy cool, pero no me enrosco Hablaría de tu carrera Pero no la conozco ¡Oh! De verdad que yo lo choco Hablaría de tu carrera Pero hiciste muy poco Al final así, eh Eso es lo que damos Se supone que Dios Nos creó a su semejanza Su cara, su ojo Sus pies, sus manos Es lo más importante Claro, es lo que dejamos Pero el animal Que más mata animales El animal humano Yo quiero al hip hop Hacerme un gran homenaje Por eso a la gente Toda el alma le traje Oye de toque Recuerdas nuestros primeros viajes Cuando hasta teníamos Que ponerle plata Pa'l pasante Pero todo fue Como una ruleta rusa Y ahorita El micrófono este se usa Por eso que digo Para tus sueños No hay excusa Empezamos en la calle Y hoy en Lola Palusa Y Lola Palusa Hermano, te voy a decir Una hueá Que yo dije esa rima Porque me acuerdo Yo dije esa rima Y la dije mal Y Asesino dijo la misma Pero la ordenó Terrible Y yo dije como En el Lola Palusa Y empezamos en la calle Y después empieza Porque Chole No hay excusa Hermano Y lo peor es que A este video Ocupó mis recursos Que al video Le pusieron De la calle Y el Lola Palusa Como que el juez Se dio todo el crédito Oh hermano Hermano Que buen Hermano Pero puedo poner Una hueá Que Perdona Hermano Espérate Hermano Es que en una Me acordé De la hueá Hermano Si te pagan Todos de Red Bull Te toques Nunca más Me vuelvas a hablar Tú Ahora te está tirando De mi pelo azul Pero en el hotel Dijo Se te ve muy cool Si se te ve muy cool Pero no me loco Hablaría de tu carrera Pero no la conozco Asesino de la celebra Hermano Asesino de la celebra Hermano Mi carnal Por eso es el mejor De todos los tiempos Hermano La verdad que yo lo choco Hablaría de tu carrera Pero hiciste muy poco Hablaría de tu carrera Pero en verdad Estoy ni al metro Hablaría de tu carrera Pero no andai en el concreto Hablaría de tu carrera De un MC completo Y te hiciste desconocido Por faltarnos el respeto Oye Él te dijo que era cool Pero yo te dije Que se te veía cool Así que mira lo que tiene En esta zona 33 El número De sus neurotras No puedo ver eso hermano Hermano CO2 más jodo Y ahora también ¿Qué año fue esto? CO2 más jodo Esto fue 2020 No, 2019 Oh no está Esta partida un poco Puta güey Esta en esta Disculpa hermano Pero Hermanos Que siempre He querido reaccionar Esta va A la parte del tiempo Vénselo aquí ¿No? Espérate Aquí está Aquí está gente Con esto ya cerramos No la van a usar No la van a usar Hermano Esta parte La hacemos terrible Buena hermano No te acordáis No ¿Cómo que no te acordáis De nada? Es que nunca vi Las batallas de nuevo Nunca Esto nunca la había visto Culeada que sale Vicampeón de la No he visto ni una batalla No se veo Que de estupepe No Gameplay de Minecraft Hermano No Ahora estoy viendo Serias Gameplay de Minecraft Con historias de redindas Mi profesor De primaria Han cachado Que los supermercados Este era como Reciclaje No más Así Han cachado Que los supermercados Ahora bolsa Van Porque es con la excusa De cuidar el ambiente Con el calentamiento global Pero el problema Es que cuando las compras Vamos a llevar Tenemos botellas Que contaminan más Entonces pensamos ¿A qué le beneficia eso? El planeta Tiene males El planeta Tiene tierra El humano Tiene guerra El humano Tiene envidia Al final Vamos a quedar solos No existirá familia Como en lo que pasa en Siria Como en lo que pasa en Irán Al final Nos llevan todo Y no nos dejan Conciencia social No Es como en la tabla periódica A veces me pasa La bolsa económica Era Ecológica Es que me muevo Loco Sinceramente Para eso me falta poco Han cachado Que la vida A veces se pone frágil Cuando abrí un jugo watch Que dice Abre fácil Pero cae 4 horas Le metí un cerrucho Un destornillador Y le pedí el martillo Vapor Me imagínate Si eso pasa Le saqué una sonrisa De todo que hace Si en el outfit Bueno Hay que limpiar las plazas Hay que empezar por la casa Recuerda Recoge tus colillas Cuando estés fumando Recoge tus botellas Si es que estés tomando Si te veías en la calle Regálame una lucha Te han orofado Del pato en lucha Gracias Tenemos algún político Como Como Voy a poner tu parte Disculpame De todo que hermano Pero ya Ya he recibido mucha atención De todo que De todo que Quedélo en tus trímpos De esto Si probablemente Me tocó Plástico Hermano Qué batalla escrita fue Esta persona No, si es freestyle Estoy de memoria Vamos a ver Vamos a ver Me tocó Plástico En el océano Pues los peces Están enredados En las redes Y los hombres Están enredados En las redes sociales Al final Es más de lo mismo Si el algo No es verdad Que le quita la serie De una guanta Era buena Es como decirte Cero plástico Si te lo está diciendo Cuando está operada Una modelo ¿Cómo vamos en adelante Plástico Si cuidar El océano Es algo Y yo agarrándome La cabeza Si ves la volada No, si le pusiste gris No, no, decía Fue densa Fue densa Fue densa Indico Cualquier lado Y muestro Todo lo que pienso A veces me doy cuenta Que es el fin Otro es un comienzo Hay cosas que en verdad Me aterran Porque digo ¿Qué pasa si en verdad Ya hubo agua en Marte Nos piteamos Marte Y ahora nos vamos a pitear La Tierra Nos piteamos así, eh Eso es lo que damos Se supone que Dios Nuestró a su semejanza Su cara Su ojo Sus pies Sus manos Es lo más importante Claro Es lo que dejamos Pero el animal El que más mata animales Es el animal humano Claro No sé ni cuánto queda Quedan 5 segundos Pero ¿Por qué hay que cuidar el plástico En el océano Si hay que cuidar todo el mundo? Yo pensando esas cosas A veces me vuelvo loco Recuerden que los animales Llevan muchos millones aquí Antes que nosotros Culeado Culeado cuártico hermano Me heo recuerdo Le dimos cara a ese cine de toque Temblaron weón Sintieron el Sintieron el poder chileno con cherubaya Chineno Aguante chilo Aguante chilo Ya ¡Ah, no!